Diálogos Metropolitanos, un programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Cumplir años es una cosa muy emocionante, por lo menos a mí me encanta porque es dar cuenta de lo que hemos caminado, de lo que hemos vivido y de lo que falta también para seguir en cada uno de los momentos de la vida. Y al Área Metropolitana le gusta mucho celebrar sus cumpleaños, en especial a Encicla. Aquí tenemos una gran celebradora, la doctora Viviana, que le encanta hacerle el homenaje cada año a Encicla por ser un sistema de bicicletas público del que nos sentimos muy orgullosos, porque es el único que hoy en esta región nos puede mostrar que sí es posible un sistema público gratuito que está al servicio de toda la ciudadanía, que se está extendiendo a todo el Valle de Aburrá y que tiene el corazón de cada uno de los ciudadanos. En algunos testimonios que ustedes van a leer más adelante, en un libro que nos va a contar la doctora Viviana, van a poder leer unas frases como, sin Encicla yo no sabría qué hacer, cómo voy al trabajo, cómo voy a estudiar. Si hay una generación que nació con el metro, pues hay una generación que ha nacido con Encicla y que se la está gozando. Ha nacido no necesariamente en edad, sino en el uso y en el cambio del concepto de la movilidad. Por eso queremos hoy dedicarle un programa especial a ese aniversario y a esa historia, porque se celebra el hoy mirando hacia atrás y pensando en el mañana. Le doy la bienvenida al director. Director, es muy rico ver que sí es posible continuar un proyecto que nace de unos estudiantes, de un trabajo de grado que cogió forma y que en este ciclo administrativo ha tenido tal posicionamiento y apropiación. Liliana, buenas noches para ti y para todo el equipo de Diálogo Metropolitano, a todas y todos nuestros televidentes, un saludo muy cordial. Y bueno, como siempre, nuestras invitadas, nuestro invitado de lujo. Sí, siempre. Vamos a tener una charla muy amena en el día de hoy. Y sí, valoramos mucho ese nacimiento, cómo se gesta un programa de esta naturaleza, pero también es parte de lo que queremos hablar, cómo ha ido evolucionando, cuál es el avance, cuáles son los logros, cuáles son los alcances, cuáles son las metas, los objetivos de un programa de esta naturaleza. Que sin duda alguna, lo que hemos logrado también en este periodo de gobierno, ya en estos cuatro años, es bastante significativo, bastante representativo. Y sobre todo ahora, cuando lo decías, hay que decirlo también, yo digo siempre con orgullo, pero sin soberbia, acabamos de consolidarlo ya, esta semana, con la apertura que dimos a las estaciones del municipio de Envigado, como el primer programa de bicicletas públicas metropolitano de Colombia y América Latina. Yo creo que ese es un tema supremamente importante, pero además que lo de Envigado es la primera etapa, o la primera parte de lo que seguirá con Itagüí, de lo que seguirá con Bello y con los demás municipios del Valle de la Urra, porque lo que queremos es que el programa sea totalmente metropolitano. Y bueno, vamos a hablar hoy de ese programa de expansión, vamos a hablar de la consolidación, vamos a hablar de las estaciones, de las nuevas bicicletas, y de ese cumpleaños, cuántos viajes hemos hecho y cuál es lo que tenemos programado en viajes, en ese incremento, bajo ese proceso de expansión, que sin duda alguna, como tú lo dices, programa que la gente lo quiere, que la gente lo respeta, que lo cuide y lo protege, y se ha constituido en el centro de la movilidad activa del Valle de la Urra. Doctora Viviana, eran 105 bicicletas las que empezaron en el 2011, y esto ha sido una maravilla, cómo ha crecido y cómo, sobre todo, está tatuado en el corazón de las personas ya luego de Encicla y las bicicletas azules. Así es, Lili, muy buenas noches, muy buenas noches a nuestro director, a todos los televidentes, al equipo de trabajo que nos está viendo en la casa, y a nuestros invitados, que son muy especiales también para nosotros, y por eso también quisimos invitarlos a este programa. No, son ocho años, han pasado muchas cosas, 105 bicicletas, seis estaciones iniciaron en el octubre del año 2011, y creo que hoy ha pasado muchas cosas. Encicla ha sido supremamente importante para la transformación de la movilidad del Valle de la Urra, creo que a todos nos ha transformado, a sus usuarios los ha vuelto cuidadosos de lo público, a los que no la usan cuidadosos y sensibles ante la vulnerabilidad de quienes las usan, y a quienes hemos pasado por ella y hemos trabajado para ella, y por ella creo que nos ha transformado de alguna manera. Entonces, creo que los cumpleaños son la forma de honrar la vida, y queremos decirle a Encicla que la queremos, que le agradecemos lo que ha hecho por la movilidad del Valle de la Urra, y por hacernos a todos y a todas más conscientes y más cuidadosos de lo público, y más felices de alguna manera, más felices, pero sobre todo nos ha ayudado a cambiar nuestros paradigmas, a entender que puede haber formas distintas de movernos, y que el cuidado de lo público y que es el lugar del espacio del encuentro puede ser para todos y no únicamente para otros. Bueno, y tenemos aquí a una viceusuaria de Encicla desde el 2012, ahora estábamos averiguando si éramos primas, por lo menos estamos hoy de naranja las dos, Margarita María Pérez Peláez, estábamos averiguando si el Peláez era el mismo, que es viceusuaria, administradora de instituciones de servicios, se mueven en vigado defendiendo este tema de Encicla, ha sido crítica, ha sido apoyadora, ha sido facilitadora, y hoy en sus redes sociales se está moviendo el cuidado del sistema como parte clave de la vida de cada uno de los municipios. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias, es un honor, y les agradezco que hayan contado con mi participación, porque para mí es una satisfacción personal poder hablar de este sistema, que ha sido un beneficio pleno para la ciudadanía, porque a través de este sistema hemos aprendido a valorarla y a conocer la ciudad. Yo me desplazo por lo general desde Envigado hasta Medellín, y voy en Encicla desde Chinguíuno, donde vivo, hasta... Es que somos vecinas y todo, yo soy yo de Chinguíuno. Hasta lo máximo, pues así en la ruta que utilizo y paro en diferentes sitios, es el Jardín Botánico, el Explora, todos estos sitios, las universidades que están anexas al recorrido, y pues yo me dedico a hacer muchas actividades y entonces la bicicleta para mí ha sido vital en todos esos aspectos. Me ha permitido participar en muchos eventos, foros, talleres, ampliar toda mi visión global de todo lo que es la movilidad sustentable y sostenible. Digo sustentable porque es que con Encicla se sustenta que la movilidad sí es válida en bicicleta, necesaria. ¿Se puede? Absolutamente necesaria para poder salir adelante con la temática del cambio climático, del medio ambiente, de la salud, de la inclusión. Es un beneficio total en todos los aspectos. Bueno, y también a un cómplice, diríamos, parcero, cercano, amigable de Encicla, que es Iván Darío Echeverry Castaño, fundador y director de la Corporación Correcaminos desde el municipio del Retiro, en nuestro oriente cercano. ¿Por qué es tan cercano a Encicla? ¿Por qué? Primero, un saludo muy especial para todos, un saludo muy especial para los televidentes, y es un orgullo y es un honor poder estar compartiendo con ustedes y ser tan cercano a esta familia de Encicla. Desde que nació Encicla, en el 2011, muy amigo de Felipe, de Lina, y así mismo me fui haciendo amigo de todas las personas que han ido pasando en cada una de las etapas por las que ha estado Encicla. Y me da mucho orgullo cuando Doña Viviana y cuando Luisa me dicen, Iván, sos clave para Encicla. Para mí es un gran orgullo poderle aportar a esta ciudad y al área metropolitana con mi experiencia, mi conocimiento, que llevo 25 años con la Corporación Correcaminos del Retiro, todo en torno a la bicicleta, y que ahorita yo creo que profundizaremos mucho más con estos temas, pero yo quiero contarles y me da mucha alegría ver todas las personas que utilizan el programa Encicla, y me pongo como a hacer cuentas. O sea, de todos los aspectos y factores hay uno que me llama mucho la atención, y me pongo a pensar todas estas personas que vienen de las comunas, que tienen que ir de sectores muy retirados para trabajar o poder llegar al centro, todo lo que se ahorran económicamente para poderse transportar y que todos estos recursos van para ese hogar. Sumándole muchos más factores que ahorita yo creo que los tocaremos, pero me da mucha alegría poder estar acá celebrando estos ocho años y hacer parte de este gran grupo de Encicla. Hubiera querido bajar en bicicleta del retiro, más fácil. Sí, aunque estaba lloviendo, pero sí, monté Encicla muchísimos años, entonces mi pasión es la bicicleta. Qué bueno. Y también está con nosotros Paola Cardona, que nos contará cómo nos entendemos en las redes. Hola, Liliana. En esta noche le damos un saludo muy especial a los viciusuarios, a todas esas personas tan amantes de las dos ruedas que están cambiando el modo de moverse en la ciudad. Queremos invitarlos a que se conecten con nuestro programa por medio de nuestra cuenta de Facebook de Telemedellín, replicada también en la del Área Metropolitana. Ahí estamos en Facebook Live transmitiendo esta hora completa de agradable conversación. Y por supuesto, en Twitter, con el numeral Diálogos Metropolitanos, con arroba Telemedellín, arroba Área Metropol. Compártanos sus comentarios. Siempre que estamos hablando de Encicla, los usuarios se activan bastante y les gusta compartir sus comentarios. Así que bienvenidos, porque también desde el Mundo Digital tenemos mucho para contarles esta noche. Y Encicla preparó este video de aniversario que queremos compartir con ustedes para entrar en la emoción de los ocho años. Para mí Encicla es una familia. Porque todos los días hay muchas sonrisas, pero también hay mucho compromiso, tanto desde mis compañeros administrativos como desde el personal operativo. Porque sé que es algo que de verdad merece la pena cuidarlo, que las personas de verdad deben sentirlo como propio. Para mí significa el sistema que me enseñó que podemos utilizar la bicicleta para movernos de manera más sostenible por el Valle de Aburra. La entidad en buen momento incorporó este proyecto para el servicio de la comunidad. He aprendido a querer mucho esta labor, principalmente por la conexión que se tiene con las personas. Pero además es sin duda alguna uno de los ejercicios más bonitos que hemos podido acompañar en esta gestión en el área metropolitana del Valle de Aburra. Ha sido tal vez una de las tareas más bonitas que me ha puesto la vida al frente. Porque siempre hemos estado muy de la mano con el tema de la operación, la planificación, el trabajo con los anfitriones, el contacto con los usuarios, siempre estar en calle. Ha generado cariño, feeling, relacionamiento con el ciudadano. Ayuda incluso que esos momentos difíciles uno los pueda superar porque siempre hay gente que te motiva a hacer las cosas bien. Porque cuando hay como un sentimiento de identidad y de cariño hacia algo que me presta un beneficio, es algo que puede seguir rindiendo buenos frutos para la sociedad. En Cicla es un proyecto metropolitano maravilloso. Es una gran experiencia. Ha sido un proyecto de vida. Es un gran esfuerzo y una construcción colectiva. Para esa consolidación cultural de la sostenibilidad. Para mí En Cicla creo que es el programa más bonito que tenemos y el que la gente más quiere. Es mucha felicidad realmente. En Cicla es una sonrisa constante. Es el programa más bonito que tiene el área metropolitana. Para mí En Cicla es el mejor sistema de bicicletas públicas del mundo. Creo que En Cicla todo nos ha pintado el corazón de azul. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños En Cicla! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Eso es un cumpleaños feliz! Un cumpleaños feliz. ¿Qué significa esto de cumplir años? Las personas que nos ven es un sistema público. Es un sistema que ya está apropiado en las rutinas, como Margarita lo estaba diciendo, de muchas personas. Entró a ser parte ya de su economía. O sea, es ver invertidos los impuestos, es ver el dinero público bien manejado. ¿Qué más significa esta celebración? Yo creo que En Cicla ha sido, como decía ahora, supremamente importante para la transformación de la cultura de la movilidad del Valle de la Urrá. Hace ocho años, quienes forjaron este camino cuentan lo difícil que era. Primero, usar la bicicleta como medio de transporte. Era inconcebible. Se consideraba un artículo deportivo para salir los domingos. Y eran muy locos, los que desde hace 15 años movían de la Antioquia, en Bigama, de la Antioquia, eran loquísimos. Dos. Una de las grandes barreras era creer que la ciudad no estaba preparada para tener un sistema público, además gratuito. Una de las cosas que siempre escuchaban eran las personas se van a robar las bicicletas, las van a vandalizar, no las van a cuidar. Y ocho años después ver que En Cicla ha sido fundamental para la transformación de la movilidad, desde la propuesta ambiental tan importante que tiene, desde la propuesta de transformación de nuestros hábitos de movilidad, pero sobre todo desde la construcción de lo público. Desde la posibilidad que todos tenemos la posibilidad de invertir los recursos del Estado en algo que nos beneficie a todos, pero que además aporta positivamente a la sostenibilidad de nuestro Valle de la Urra, pero además también de la calidad de vida de todos. Bueno, yo creo que es cifras, hay que dar cifras, que me parece que son valiosas e importantes. Cuando arrancamos, hace cuatro años, teníamos un promedio de viajes diarios de 7.000 viajes aproximadamente. Hoy estamos por los 16.500 viajes diarios promedios. Incluso la semana pasada se hizo el tope de 17.300 viajes en un día. Y cada que seguimos expandiendo las estaciones, pues obviamente van a seguir subiendo. Pero lo importante ahí es una relación que venimos haciendo, Liliana. Por cada viaje en bicicleta pública, la encuesta Origen Destino nos dice que estamos teniendo una relación de cinco viajes en bicicleta particular. Lo que quiere decir que con Encicla estamos haciendo y con bicicletas particulares en el Valle de la Urra entre 80 y 100.000 viajes diarios. Yo le he dado la dimensión a la gente más o menos para que tengamos la idea de cuántos viajes estamos haciendo. En los cables estamos haciendo 40.000 viajes diarios. Eso quiere decir lo que se está volviendo la bicicleta en el Valle de la Urra importante. Y con la expansión, nosotros aspiramos a tener más o menos 30.000 viajes diarios promedio del programa de bicicletas públicas en todo el Valle de la Urra. Si se mantiene la relación de la encuesta Origen Destino, vamos a estar hablando de más o menos 200.000 viajes diarios en bicicleta. Margarita, eso cambia la vida. El montar en bicicleta y el poder garantizar, como usted lo decía en un comienzo, que exista Encicla, que tenga la posibilidad de cruzar, de hacer los intercambios en los sitios donde están las estaciones, las manuales, las mecánicas, generan una transformación. Total. En absoluto, ¿qué te digo yo? Como beneficio de corresponsabilidad ciudadana con respecto a este sistema, es una ventaja enorme el poder contar con este beneficio y esta bondad que puede brindarnos este sistema. Pero también es más que exigible y necesario que nosotros los ciudadanos nos apropiemos del sistema con identidad y sentido de pertenencia. Y que las cuidemos. A cuidarlas, a eso voy, a cuidarlas, a vigilar en cierta forma como ciudadanos que se usen adecuada y debidamente y que se proteja el sistema porque es un beneficio inmenso a nivel de todos los aspectos de la vida. Y entonces, yo le ruego a estas personas que por alguna razón están en este trabajo que eligieron hacer de deteriorar las estaciones, pintándolas, afectando la parte física de las bicicletas, que la cuiden como si fuera el tesoro más grande que ellos tienen y cuiden con tanta delicadeza y con tanto juicio como lo que ellos cuidan para sí mismos. No sé qué será el objeto de amor y de protección, pero que se fijen que la bicicleta es un beneficio a nivel nacional ya pues ojalá esto se expanda, pero tenemos que dar garantía de eso. En psicología hablamos de tramitar la rabia, de gestionar la rabia. Quienes tienen rabia, yo los invito a que la gestionen de otra manera. La rabia es un movilizador de energía que da para trotar, dar diez vueltas a la manzana, para hacer deporte, para otras cosas, pero no para dañar al otro porque cuando una situación no da rabia y quienes dañan las instalaciones públicas es porque tienen una rabia. Esa rabia no nos la entregue, no nos daña ese espacio público que hemos construido entre todos. Revise muy bien el origen y atiéndala porque no creemos, Iván Darío, usted que ha trabajado en la mecánica de las bicicletas, en ese mantenimiento que sea un camino, pues porque la dañamos. Sí, a ver, yo creo que esto es de cultura y cada vez se ha ido ganando mucho más con esto y con este espacio. Yo quiero aprovechar para contarles todo el proceso que hemos tenido para poder llegar hoy también a lo que dice el doctor Odejoenio y doña Viviana para poder lograr todos estos viajes y es que en un principio esas 105 bicicletas, luego 400 bicicletas más, eran en marco de acero fabricadas acá en Medellín y que eso nos causó, digamos, mucha dificultad para poder, digamos, darle una estabilidad y sostenimiento a estas bicicletas. ¿Usted hacía parte de esa construcción? No, del ensamble de las bicicletas, incluso la segunda de las 400 bicicletas las ensamblamos en el retiro en una época de Navidad, pasamos trabajando muy fuertemente para esto y ya luego las 1100 bicicletas siguientes entraron con marco de aluminio, con otras especificaciones y se ha ido mejorando. ¿Qué es lo que hemos logrado desde la parte de mecánica? Y quiero reconocerles antes de que se me pase en el programa y es que desde apenas hace dos años se le dio la importancia y nos entendieron la importancia detrás del escritorio en el buen término de la palabra de que la mecánica es o sea es lo objetivo más grande que puede tener un programa de estos y digamos que el gran éxito porque si no pues esto se convertiría en unas pilas de chatarra si no hay un mantenimiento y un sostenimiento de las bicicletas. Entonces estamos en una tarea muy grande y hemos capacitado absolutamente todo el personal de Encicla para que de los anfitriones nos identifiquen esos daños esos pequeños daños y que se pueden hacer desde la misma estación de que los usuarios nos deben también de ayudar a controlar y a manejar estas bicicletas bien para que esto sea exitoso y podamos seguir creciendo. Bueno, hay unos temas claves de los que vamos a conversar y es cómo cuidar cómo querer esa bicicleta cómo garantizar que es que es mi medio de transporte pero además se lo dejo a otra persona y a otra persona y a otra persona que va a cumplir la ruta que ha elegido en ese momento. Vamos a un corte y regresamos para que sigamos conversando de este aniversario de Encicla y de la emoción que da ver un programa público muy bien manejado manejado directamente hoy por el área metropolitana del Valle de Aura y conozcan ustedes todas las historias que hay detrás de esa decisión de ser manejado directamente por la entidad. Estás viendo Diálogos Metropolitanos Diálogos Metropolitanos vino hasta el municipio de Envigado para acompañar la inauguración de las primeras estaciones del sistema de bicicletas públicas de Encicla aquí estamos precisamente en la estación de Ora Arango cerca a la biblioteca que tiene el mismo municipio Encicla tiene una expansión planeada de 100 estaciones y 2.000 bicicletas de ellas en Envigado hoy se está dando la apertura a 14 estaciones y 150 bicicletas en este momento se ponen en funcionamiento 8 de ellas ubicadas principalmente entre el parque principal y la estación del metro son en total 3 kilómetros y medio de ciclocaminabilidad y estamos con uno de los protagonistas de esta inauguración se trata del alcalde encargado del municipio de Envigado doctor Esteban Salazar doctor ¿qué significa la llegada de Encicla a Envigado? para nosotros hoy es un día festivo tener este sistema 16 estaciones 150 bicicletas que ya entran a operación en nuestro territorio integrando la estación metro del municipio de Envigado con el parque principal el parque cultural de Ora Arango las zonas aledañas al polideportivo sur es decir la zona de mayor concentración de usuarios para este sistema como lo son estudiantes y deportistas y también esperamos que la comunidad se vincule directamente a registrarse a partir del viernes del próximo viernes en el parque principal en el sistema de Encicla a través de la tarjeta cívica para que puedan utilizar este sistema muchas gracias alcalde y felicitaciones para todos los envigadeños muchas gracias a todos bueno y también hay un personaje que aquí en Envigado y en el Valle de Aburrá le tenemos mucho aprecio él es Juan Trochas pues lo conocemos así en el Valle de Aburrá Juan usted hoy en día está con la Secretaría de Movilidad de Envigado y está promoviendo precisamente la movilidad sostenible ¿cómo ve esta llegada de Encicla a Envigado? esto para mí pues realmente personalmente es un triunfo es un triunfo porque hemos luchado mucho para que este sistema llegara aquí al municipio para que muchísima gente empiece a movilizarse en bicicleta que es lo que estamos esperando y buscando en toda el área metropolitana y además es algo bonito algo muy bonito porque realmente la gente se va a empezar a concientizar de que es que el vehículo está estorbando mucho y la bicicleta es lo mejor que hay bueno ya saben entonces para que todos se animen a usar Encicla activar su tarjeta aquí en Envigado muy emocionante Margarita esto de tener ya las estaciones ya que se empiezan a activar lentamente cada una de las estaciones para el sur del Valle de Aburrá es clave absolutamente maravilloso esta inauguración fue el sueño realizado porque fue una insistencia de mucho tiempo atrás y un trabajo mancomunado aquí con los personajes que están en este momento y con la ciudadanía en Envigado pues todo el mundo estaba desesperado cuando es que le diga la manera de inaugurar cuando lo vamos a tener el servicio bueno ya es un sueño hecho realidad y es un beneficio absoluto para la movilidad sustentable y sostenible dentro del municipio si yo he leído los comentarios de concejales de Ciudad Sur que es un periódico muy valioso para el sur del Valle de Aburrá de varios medios de comunicación aplaudiendo y diciendo por fin y queremos más porque es que esto entonces lo que pasa con Encicla Director es que cuando llega ya se quiere es más y más estaciones y más opciones yo creo que es lo que decían ahora en el BTR los funcionarios y las personas que trabajan con Encicla y los ciudadanos en general es un programa muy bonito muy bello la gente lo apropia y cada que ya los ciudadanos comienzan a utilizarlo lo van apropiando de tal forma que lo quieren que hay un sentimiento y le hemos venido diciendo a la ciudadanía cuiden, protejan conserven que este es un programa muy valioso que no está en otras partes del mundo y ya seguimos con la expansión la gente lo que más nos preguntaba por las redes esta semana cuando comenzamos a anunciar es oiga y podemos ir de Envigado a Medellín y podemos ir de Envigado a Sabaneta y podemos ir de Envigado a Itagüí eso es lo que queremos seguir integrando para que la gente obviamente se mueva en su propio territorio en su propio municipio pero también se pueda mover entre municipios en las bicicletas públicas perdón hago una acotación al respecto yo pienso que y lo hablaba con el director esto en unos seis meses no va a dar abasto ¿por qué? porque entra usted ya se adueñó de una sí por ejemplo ya que va a seguir usándola todo el tiempo bueno y lo otro es que es a ver algo que se va a dar que es implementar la conexión de los municipios claro a través de la regional de la ciclorruta de la regional y de la ciclorruta que viene de Las Vegas que va a hacer el empalme con todos los municipios entonces eso va a ser golondrinas azules por todas movilizándose por todas las déjeme chicanear un poquito Liliana ahí porque la verdad es que está quedando ese corredor de ciclocaminabilidad que le estamos haciendo al lado de la vía distribuidora bellísimo porque son 3.6 kilómetros de los 4.2 que lleva esa vía distribuidora de 8 metros 1.5 y 1.5 de arbolado que ya estamos sembrando que ya se están replantando incluso allí palmeras y en el medio 5 metros generosos de ciclocaminabilidad que la gente va a poder tranquilamente ir en todo momento eso va a ser muy bello lo mismo va a ser en el norte así que la integración a través de la cicloinfraestructura y de la caminabilidad es clave en toda la expansión del programa En Cicla cuando ustedes llegan en el 2016 se encuentran con el sistema En Cicla estaba en un momento coyuntural venía manejado conjuntamente con otra entidad a través de una entidad y había que tomar la decisión de asumirlo como área metropolitana ahí en la historia que hasta todos diga la verdad que muchos empleadores públicos se ofrecieron los empleados de la área metropolitana nosotros la manejamos pero no la vamos a dejar perder ¿cómo es eso? la historia fue Lili que nosotros recibimos el sistema la operación estaba garantizada inicialmente hasta el 31 de diciembre del 2015 la administración anterior nos deja el contrato adicionado por dos meses más enero y febrero llegamos en enero llega uno 15 de enero se entera donde está conoce el pupitre conoce la gente y lo primero que tenemos que hacer es que hacer con Encicla le proponemos al contratista operador que tuviéramos una visión por un tiempo prudencial que nos permitiera resolver el escenario en Encicla finalmente no se llega a un acuerdo pero además no se llega él nos da un no definitivo cuatro días antes del vencimiento del contrato un poco pienso yo en algún momento generando algún mecanismo de presión y la decisión que tuvimos que tomar yo recuerdo que yo subí donde el dios le dije jefe ¿qué hacemos? ¿qué vamos a hacer? tenemos dos opciones cerramos el sistema o continuamos y la decisión y la instrucción fue continuemos y hagamos lo que tengamos que hacer pero no podemos privar a la ciudadanía de este sistema entonces apelamos a la solidaridad de todos los funcionarios del área metropolitana yo siempre que abogados ingenieros mientras empalmábamos los procesos administrativos y buscábamos una salida jurídica que nos permitiera retomar el personal y todos los procesos nos fuimos los abogados madrugaban a las cinco y media de la mañana a tomar turno y después entregaban y venían a trabajar al área metropolitana nosotros nos íbamos por las noches a repartirle ese refrigerio algo para estuvimos así casi un mes contando con comunicadores abogados administradores de empresas ingenieros auxiliares todo auxiliares todo el equipo administrativo del área metropolitana fue voluntario dijo yo entro yo no quiero dejar cerrar el sistema y creíamos que nos iban a moler la ciudadanía y simplemente lo que encontramos un gran apoyo nos decían tenemos toda la paciencia del mundo pero por favor no vayan a cerrar en ciclo voluntarios por Medellín también se unieron voluntarios por Medellín estuvo apoyándonos también equipo personal operativo que venía del contrato anterior dijo yo trabajo gratis no hay problema yo quiero el sistema no quiero que el sistema cierre y entre todos fue una gran construcción colectiva que nos permitió sacar esa contingencia esa fue la nuestra contingencia no ambiental sino de movilidad esa fue antes de la atmosférica esa fue antes de la atmosférica creo que hasta por el mismo tiempo finalizando el mes de febrero y han pasado cosas maravillosas en este tiempo creo que esa oportunidad lo que empezó como una etapa transitoria nos permitió conocer mucho más el sistema que el área metropolitana se apropiara definitivamente de la operación del sistema y hemos tenido unas mejoras fabulosas en bienestar del personal hoy el personal trabaja turnos de 6 horas para que pueda estudiar y pueda continuar sus estudios fue una directriz que nos dio el director yo quiero que las personas que entren en cicla salgan de cicla siendo mejores personas cuando entren a trabajar entonces las personas estudian hemos hecho acuerdos con Sapienza para que tengamos becas los estamos formando para el trabajo y van a dar el proceso de capacitación muchas cosas hemos hecho ampliamos el horario de servicio en 30% es decir hoy funciona tomamos un sistema funcionando hasta los viernes hasta las 8 de la noche hoy funcionamos hasta los sábados hasta las 9 de la noche y de lunes a viernes a las 10 de la noche han pasado muchas cosas pero lo más importante manteniendo los mismos costos de operación que es importante también todo esto ha sucedido más servicio más capacitación más repuestos más mantenimiento más equipo cuando nosotros comparamos cuánto le costaba el área metropolitana un viaje en cicla en el 2015 costaba 4.300 pesos el que un usuario lo hiciera una persona usar el sistema costaba 4.300 pesos al área metropolitana o sea a los recursos de todos hoy nos está costando 1.400 pesos un viaje en en cicla es decir creo que la eficiencia es destacable es notable hemos hecho un gran esfuerzo y creo que nosotros por muchos años nos hemos sentido muy orgullosos de la fabulosa gestión de EPM de Metro de Medellín que nos ha logrado que nos ha hecho entender que lo público puede funcionar y hacer sentir orgullo por lo sentirnos orgullosos por lo público creo que en cicla desde el área metropolitana hoy también es un motivo para sentirnos orgullosos y decir que lo público es eficiente y lo público también puede puede hacer una gran gestión ahora el perfil de los usuarios que me parece que es muy importante también nosotros encontramos alrededor de 30.000 usuarios ya vamos por más de 90.000 usuarios registrados y esos usuarios en el 46% son estudiantes eso es muy importante decirlo nosotros tocamos la gran mayoría de las universidades seguimos pero le facilita enormemente pero quiero que ya también lo toque el tema de la economía de bolsillo lo que le representa a una persona que no tiene la posibilidad seguir en el sistema de transporte masivo porque en cicla integra el sistema de transporte masivo con un transporte individual en bicicleta y adicionalmente el 60% de los usuarios son estratos 1, 2 y 3 bueno eso es una maravilla Margarita quería decir algo si algo que inclusive estaba tratando ahora con Iván Darío y a preguntarles aquí a los directores al doctor Eugenio y a Viviana si es posible que se incluya dentro del equipo de las bicicletas las bicicillas para personas con discapacidad y los biciciclos para personas adultas mayores porque eso es bien importante también el sistema debe ser inclusivo sé que son etapas y procesos pero si es posible que esto ya se tenga previsto ¿y ustedes qué dicen? pues no lo plantearemos y de hecho no es la primera vez que lo vimos nos han hecho la solicitud y lo estamos mirando yo creo que son muchas las demandas que hay sobre nuestro sistema nos piden más estaciones nos piden más bicicletas más cobertura y creo que lo importante es parte de las fases en las que estamos evolucionando con el tema inclusivo pero esperen esperen yo soy la que digo vamos a ver este pregrabado que hicimos de línea de tiempo tampoco me tomaron el programa ya vamos en 2016 cuando Encicla se acercaba a sus cinco años de funcionamiento la nueva administración del área metropolitana asumió la operación directa del sistema público de bicicletas que estaba a cargo de un privado el 22 de abril del 2016 se hizo el relanzamiento del sistema Encicla con mejoras como la prestación del servicio los sábados y la extensión de horarios yo considero que en estos cuatro años hemos tenido muchos cambios en Encicla todos cuyos objetivos siempre será mejorar el servicio y prestarle una buena calidad a nuestros usuarios en enero de 2018 se sumó al sistema Encicla el centro de monitoreo para el 2018 ya contamos con dos espacios locativos uno dedicado solo al mantenimiento y almacenamiento de repuestos y el otro dedicado solo al tema de monitoreo atención al usuario y también un espacio donde nuestro personal cuando llegue se sienta cómodo Encicla aumentó su presencia en el corazón de Medellín primero se inauguró la estación Málaga y para 2019 se sumaron las estaciones de San Antonio Parque de Río y Palacio de la Cultura para mí ha sido muy importante la seguridad que ha generado Encicla en ciertos sitios de la ciudad donde anteriormente no podíamos transitar por la inseguridad de la zona a finales de 2019 el sistema cerró con dos mil nuevas bicicletas y cien estaciones en funcionamiento el crecimiento es evidente pasó de 31 mil usuarios en el año 2016 a 92 mil 600 usuarios actualmente muchas personas son agradecidas porque el sistema las ha ayudado mucho y esperan muy emocionados la llegada de Encicla a otros municipios el horario de Encicla es de lunes a viernes de 5 y 30 de la mañana a 10 de la noche y los sábados de 6 y 30 de la mañana a 9 de la noche en 2019 trabajan para Encicla 15 profesionales y 128 personas del equipo operativo yo pienso que Encicla en un futuro va a crecer muchísimo más de lo que ha crecido vamos a estar en los 10 municipios vamos a poder transitar de un municipio a otro Encicla pasó de ser un proyecto a convertirse en una empresa al servicio del ciudadano metropolitano con un equipo comprometido que pedalea unido por la movilidad sostenible en el valle de Aburraja bueno aquí hay mucha emoción en cuanto a los logros a lo que hemos podido identificar en este ciclo en esta gestión de cuatro años todo lo que se ha avanzado paola que dicen en twitter a partir de la misma pregunta que se ha logrado en estos ocho años de Encicla que nos dicen las personas que pudieron votar si Liliana esa fue la pregunta que le hicimos esta semana a todos nuestros seguidores cuál ha sido el logro más destacado de Encicla en sus ocho años y les pusimos cuatro opciones la ampliación de horarios el aumento de bicicletas la expansión a los municipios y el centro de atención definitivamente un 50% nos habla de la expansión a los municipios o sea que ahí el tema de envigado pega muy fuerte un 37% el aumento de las bicicletas un 11% la ampliación de horarios y finalmente un 3% el centro de atención bueno ahí se parece a lo que nos hemos imaginado doctora Viviana esos costos yo la interrumpí ahora cuando me armaron aquí ustedes si me adueñaron el programa en continuidad con lo que decía el director yo quisiera resaltar algo todo este esfuerzo institucional que hace la área metropolitana se traduce en economía para los usuarios que es uno de los grandes beneficios porque son los recursos de todos que los reinvertimos en algo que es para beneficio de todos nosotros invertimos cerca de 80 millones semanales en la operación del sistema en el funcionamiento del sistema y esos 80 millones se convierten casi en 400 millones de ahorro en transporte para las personas que utilizan el sistema y en contaminación también estamos ahorrando exactamente el asunto de CO2 y la huella de carbono todo exactamente los impactos ambientales positivos de encicla son innegables cerca de 10 mil toneladas de CO2 ahorrados en estos en estos 8 años tenemos cerca de 120 mil gramos de material particulados .5 que se han evitado también con la utilización del sistema encicla y en general tenemos un dato muy importante los usuarios de encicla han incorporado a su rutina cerca de 150 minutos semanales de actividad física y eso fue claro que si le preguntamos a los nutricionistas a los deportólogos a los problemas del corazón nos están diciendo a los empresarios los empresarios nos han estado diciendo a través de los planes de movilidad empresarial sostenible que han movido mucho la gente ya en bicicleta que la gente es más productiva y eso es muy interesante lo que se viene dando en el cambio hay una empresa que visitamos la semana pasada que le está cobrando parqueadero a sus funcionarios pero si van en bicicleta no les cobra sino que antes les da un beneficio al final del mes y si van en vehículo eléctrico pues tampoco les cobra es un tema muy interesante no podemos decir nombres bueno si claro o si se puede decir es un programa nuestro la empresa de la que ha hablado el director es Matelza que ha sido una empresa más destacadísima y pionera en temas de movilidad empresarial sostenible que además tenemos un dato muy interesante y es lo que usted vio director allá de ese parqueadero lleno de bicicletas es decir una cosa que no se ve difícil de ver en otras partes lleno de bicicletas hoy se está convirtiendo en la gran población de préstamos que se hace en la estación distrito creativo que es la estación nueva del barrio Perpetuo Socorro que inauguramos hace cerca de dos semanas la mayor parte de los usuarios son empleados de Matelza y Andrés pidió la palabra ahorita y luego Margarita si yo quiero complementar algo con lo que decía Margarita y es que a ver este niño se está creciendo estamos cumpliendo ocho años pero este niño se está creciendo preadolescente y en esa y en esa misma medida yo creo que el mismo programa y el área metropolitana pues va pidiendo también otras cosas para implementarle al programa yo no descarto y yo visualizo que más adelante vamos a necesitar también unas bicicletas asistidas o eléctricas pero que es lo importante también de todo esto de que muchas empresas privadas también se han ido antojando de implementar estas bicicletas sus propios sistemas claro sus propios sistemas algo las tiene él sí las tiene total y con la posibilidad que tengo de viajar por el país y de ver por fuera de que tienen al área metropolitana y a encicla como referente para otras ciudades y que han intentado y no han sido capaces yo creo que esto nos debe llegar de mucho orgullo y satisfacción el saber que acá está funcionando que han habido dificultades pero que también se han sabido sortear y que yo creo que vamos muy bien con el programa Margarita si yo iba a complementar el dato que dio la doctora Viviana porque me enteré en esos días que Krebs & Waffles tiene también el sistema implementado de los PEMS y funciona las mil maravillas es una empresa muy querida por todos nosotros de estímulos a las empleadas sí absoluto de estar supremamente motivados con la movilidad en bicicleta la ciclocaminabilidad más que todo y el uso del transporte público y tienen unos beneficios muy especiales así es una empresa súper entusiasta es como esas revelaciones de los planes MES porque era una empresa que a pesar de que ha sido una empresa muy reconocida por temas de responsabilidad social empresarial y tal había estado un poco ajena de la dinámica de los planes de movilidad empresarial sostenible y cuando entra entra pero arrasando en términos de audacia de sus propuestas de compromiso de la alta dirección entonces es un caso también a destacar bueno todas estas celebraciones también implica mirar qué dificultades hemos tenido y qué asuntos habrá que poner atención ahora Margarita destacaba ojo hay que cuidarla ahorita nos decía nuestro compañero fotógrafo nos decía hey la cultura metro hay que pasarla en cicla hay que quererla tanto como estamos queriendo el metro ¿qué más retos tenemos en lo mecánico que ha identificado usted Iván Darío que debemos cuidar más que debemos tratar con cariño de la bicicleta que nos está llevando por todo el valle? Sí, yo creo que cada usuario o bicicleta debe utilizar la bicicleta como si fuera propia desde ahí nos están ayudando mucho mucho a minimizar digamos los costos de la operación y que de hecho una de las propuestas que hicimos y que estamos implementando fue tener mecánicos en calle a todos los anfitriones se capacitaron para que ellos nos ayuden a identificar pequeñas reparaciones o daños y esto ha minimizado también transporte bodegaje en fin una cantidad de cosas importantes les quiero contar y compartir también que hay 11 mecánicos hay un coordinador 10 mecánicos en el taller y hay 2 mecánicos en calle quiero también contar y no sé si la doctora Viviana sabía que del primer grupo que se certificaron a través del SENA que logramos hacer un gran convenio con el SENA y que nos escuchó y lo estamos capacitando en el retiro cada 8 días estos muchachos mecánicos suben hasta el retiro para capacitarse y en Cicla hay 6 que ya están certificados y son los primeros para Antioquia o sea fueron 20 mecánicos para Antioquia y hay 6 de de Encicla y para el otro año les cuento que gracias al SENA estamos teniendo una iniciativa y vamos a empezar a desarrollar el técnico en mantenimiento de bicicletas y están llamados para que hagan parte de esta gran capacitación entonces estamos profesionalizando un área pero a todas las personas que lo utilizan la bicicleta son los primeros que nos deben de ayudar a cuidar estas bicicletas voy a anexarles una idea porque antier vi en el twitter un sistema de grafitis que se están implementando en Europa en áreas boscosas en estas mallas de alambre que hay por las veredas de las fincas de las carreteras utilizan un plástico como un vinilo pero desechable y allí dibujan animales bueno toda la iniciativa artística que tienen estos muchachos les sugiero a los grafiteros que les está quedando corto el muro o las fachadas o las bicicletas para pintarlas que usen esa técnica que me pareció bellísima y entonces más bien nosotros nos vamos a hacer como una especie de circuito turístico por todos estos dibujos y claro un recorrido en vez de ser pues la ciudad como en este tema de ahorros que ustedes han identificado y de buena operación el que haya menos menos daños o que se cuide mucho más también es una inversión pública porque nos permite crecer pero lo que es bueno también reconocer es Liliana es correcto hay cultura en cicla así como hay cultura metro hay cultura en cicla la verdad es que la gente las cuida las protege y bueno no falta que de vez en cuando tengamos daños o algún momento de vandalismo por ejemplo cuando comenzamos a cambiar los sillines comenzó un proceso de vandalismo que lo controlamos se estabilizó y no faltan ninguno de los usuarios que comienzan en algún momento a maltratar pero por lo general la gente cuida las estaciones cuida las bicicletas y como estamos en un proceso de expansión digamos que lo que tenemos que entrar es a que esos municipios esas nuevas estaciones también la gente adquiera la cultura en cicla que sigue yo creo Lili que sigue la expansión consolidar la llegada de encicla a los demás municipios del valle de la burra las 100 estaciones que tendremos al finalizar de esta administración y creo que ya como decía Iván este chico se está volviendo ya preadolescente entonces vendrán muchos retos desde la perspectiva operacional nosotros hicimos un proceso muy lindo también en este último año de dejarle una ruta a encicla en términos administrativos en términos de gestión y nos hicimos la pregunta de alguna manera de para qué existe encicla y la respuesta fue si bien encicla nace como un proyecto en su momento de promoción del uso de la bicicleta yo creo que es innegable la permanencia de encicla y la capacidad que tiene encicla hoy de convertirse en un elemento del sistema integrado de transporte público y que además de darle una opción de movilidad sostenible y no motorizada o movilidad activa a los habitantes del Valle de la Burra creo que encicla tiene un gran potencial de ser una herramienta pedagógica de transformación de la cultura pero sobre todo de la construcción de lo público entonces yo creo que encicla está para quedarse creo que que hoy debemos posicionarla en esas grandes joyas que tenemos en este Valle de la Burra y que hay que cuidar porque tiene encicla tiene en sus hombros el futuro de la movilidad y la sostenibilidad de esta ciudad sigue también consolidar la cicloinfraestructura la ciclocaminabilidad para decirlo así cicloinfraestructura con espacio público en todo el territorio metropolitano terminar las obras de conectividad que van con esa cicloinfraestructura o con esa ciclocaminabilidad y las redes los nodos que estamos haciendo en cada uno de los municipios porque también el usuario tiene o tenemos una percepción de temor o de inseguridad ciudadana pero también de inseguridad vial la ciudadana estamos acompañándonos de la policía metropolitana en todos estos procesos y la inseguridad vial que era una cosa que también quería decirle ahora Margarita pues estamos ayudándole a las personas desde la biciescuela para adultos o sea nosotros íbamos a ir buscando cada vez más inclusión pero la misma demanda y el análisis de esa población en el territorio nos seguirá llevando a esas coberturas de inclusión esa capacitación que se ha hecho con el personal en la escuelita en Cicla ¿cómo ha sido esa formación? o sea Iván Darío ya nos señalaba a todos se les capacitó en mecánica ¿ha habido un proceso de formación permanente? esa escuelita en Cicla que llamamos atiende como a dos grandes objetivos el primero es partimos de una realidad y es que carecemos de personal capacitado en la ciudad es decir no hay profesionales en mantenimiento de estaciones automáticas de bicicletas públicas ¿cierto? son los primeros en Antioquia parte de lo que tenemos es un gran déficit de técnicos en mantenimiento de bicicletas no hay Iván lo sabe y lo vive todo el tiempo entonces parte de lo que planteamos necesitamos tener nuestro personal capacitado queremos también que nuestro personal progrese y tenga un proyecto de vida también en el sistema y un proyecto de formación entonces nosotros nos hemos encargado un poco inspirado en casos de formación para el trabajo de otros países en formar a nuestro propio personal entonces este proceso del que nos habla Iván del proceso de certificación de competencias toda la formación en mecánica especializada de bicicletas ha sido parte de esa iniciativa con recursos del sistema en tiempo no laboral estos equipos se forman para mejorar sus competencias laborales al interior del sistema en ese sentido hemos capacitado en hemos capacitado en mecánica especializada de bicicletas en mantenimiento de estaciones automáticas en atención especializada de call center digamos con una visión para mejorar nuestras competencias en atención al usuario hemos formado en manejo de inventarios en administración de inventarios a nuestra coordinadora de operaciones la acabamos de formar en un diplomado para ser jefe para entender las dinámicas de lo que significa ser jefe y ser un jefe coach entonces todo este proceso le está apuntando a hacer de este sistema detrás de lo que hay tiene que haber una organización una empresa que funcione con lógica con eficiencia pero también que está a la altura de los retos que tiene como servicio bueno vamos a un corte ya regresamos estamos celebrando los ocho años de encicla contándoles a ustedes este gran programa que tenemos todos en el valle de burra que es patrimonio y que lo debemos cuidar como el tesoro que es y la buena oportunidad que tenemos de una movilidad sostenible una buena gestión hecha con cariño con compromiso con conexión con la ciudadanía leyendo escuchando los comentarios de los viciusuarios de los colectivos es parte de lo que ha tenido encicla Iván Darío ha sido inspiración también para el programa que usted lidera de las bicicletas a la escuela de lograr que estos niños puedan también moverse en el territorio en el retiro de manera tranquila en bicicleta claro todo esto me alimenta mucho el alma y el corazón y como les decía en un principio pues desarrollamos programas de la corporación Correcaminos todo en torno a la bicicleta formadores de grandes ciclomontañistas que fue nuestro inicio luego nos dimos cuenta de que había que formar muy bien las personas y más bien formar buenas personas valga la redundancia y desde ahí entonces donamos bicicletas para niños campesinos hemos donado 3000 bicicletas las últimas fueron 160 el pasado miércoles y ahorita el 24 de noviembre vamos a donar 170 en el municipio de Abejorral y estos dos programas el deportivo y la donación de bicicletas nos ha llevado a crear la escuela de mecánica de bicicletas pioneros para el país que me da mucho orgullo y mucha satisfacción es de los pioneros y que hoy en día el SENA nos está escuchando y nos está implementando para todo Colombia entonces lo que hemos venido haciendo con Encicla con esa escuela de mecánicos esto es para replicarlo en todo el país y quiero dejarle un mensaje a todas estas personas empresarios y al sector público que implementa o que está pensando en implementar programas de bicicletas y es que si hay 100 pesos destinen 100 para bicicletas pero dejen 30 para el mantenimiento y sostenimiento porque si no se nos convierten en pilas de chatarra y no tiene sentido todo esto Margarita una propuesta para cerrar si la propuesta es y se la expresé aquí ahora al grupo fue de poder incluir a todos los municipios del área metropolitana y al área metropolitana como tal y es crear la gerencia de la bicicleta en cada municipio para que esto sea realmente un proyecto en expansión sustentable sustentable sostenible y pues que estemos todos comprometidos con el sistema con el propósito de la movilidad pues que tiene que ser un servicio generar a la ciudadanía pero también tenemos que garantizar que persista en el tiempo si la quieren seguir en redes como la encuentran a mí me encuentran bueno en redes tengo las páginas de si rutas en vigado en twitter y en facebook y pues estoy a la orden para brindarles toda la información yo ahí simplemente promuevo los usos de la bicicleta en todos los aspectos perfecto doctora Vivian bueno no una propuesta un mensaje este sistema de la ciudadanía en ciclas de la ciudadanía le pertenece esta ciudad a todos sus usuarios defendámoslo querámoslo cuidémoslo y de lo que queramos nosotros este sistema depende de su continuidad nosotros recibimos un párvulo creo que estamos entregando ya casi un preadolescente a lo real que vamos es cierto entonces creo que es una construcción colectiva es muchas manos nos han aportado a la construcción del sistema muchas ideas muchos esfuerzos creo que es una construcción de todos y es un sistema para todos entonces aprovechar este espacio para agradecerle al equipo el equipo ha sido fundamental en este proceso todas las personas que han hecho parte del equipo de expansión también del equipo de operación el equipo que todos los días madruga a las cuatro y media de la mañana abrir un centro de operaciones que se va a su casa a las doce de la noche después de que toda la operación ha cerrado muchas gracias a todo el equipo y a todos los que hacen posible este bonito sueño y gracias a nuestro director que nos ha dado toda la toda la decisión toda la capacidad institucional nos ha sido cómplice nos ha dicho nos ha hecho nos ha dado toda la cuerda para que hagamos este sistema lo que es hoy entonces muchas gracias y muchas gracias a ti Lili por por darle este espacio también a este sistema que queremos tanto perdón puedo dar las gracias también como ciudadanas y desde la ciudadanía a todo este beneficio tan grande que fue crear este sistema público de servicio de bicicletas gratuito para la ciudadanía de los 10 municipios el área metropolitana ha sido un avance grandísimo muchas gracias director yo me uno a eso gratitud cuando uno cumple años le da gracias a la vida gracias a todos los que durante estos ocho años de una u otra forma han tenido que ver con el sistema participar yo quiero desde mi posición agradecerle a todos los usuarios a los ciudadanos y fundamentalmente a nuestra junta metropolitana que nos ha permitido todo este proceso de consolidación de expansión y crecimiento nos queda un gran reto hay que cuidar lo que estamos haciendo bien mantenerlo mejorarlo para quienes llegan para los nuevos equipos de administración para todos los profesionales que llegan hay que mirar con mucho amor y mucho cariño todo este gran esfuerzo de este programa y de todos los que en cada uno de los 10 municipios están haciendo para garantizar una mejor calidad de vida que vivamos mejor que amemos el territorio como siempre en el corazón llevamos este valle de Aburrá y queremos que lo cuidemos y así cuidemos también en cicla nos vemos seguimos en diálogo metropolitano ¡Gracias! ¡Gracias!